Hola, soy Marcela Muckel. Hoy vamos a preparar una sencilla receta de lentejas, rica en proteínas y de cero contenido de grasas. Es ideal para los que realizan actividades físicas, tal como los deportistas. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a necesitar es agua y lenteja, cebolla rociadita, aceite, sal, hierbabuena, agua y maicena. La lenteja, lo primero que tenemos que hacer es revisarla, que no contenga alguna suciedad o alguna piedrita que puede causarnos algún problema dental. La lavamos bien y luego la vamos a cocinar. Por otro lado, tengo la cinta, que esta es la que yo utilizo. De ahí se pica en trocitos pequeños de 2-3 centímetros. Y voy a utilizar 2 trozos de cinta. En realidad, esta sopa no lleva mucha cinta, sino poquita, para que no quede tan como que si fuera una pasta, sino que quede como una sopa. Para iniciar esta receta, vamos a necesitar agua para la cocción de las lentejas. En una olla mediana, colocamos las lentejas y el agua. Cocinamos por espacio de media hora o hasta que ablanden. Al estar blanda, añadimos la pasta de cinta, troceada, y dejamos ablandar mientras se cocina. En un sartén con el aceite caliente, sofreímos la cebolla hasta verla transparente, sin dejar que doren. La agregamos a la sopa y dejamos a fuego lento, y revolviendo de rato en rato. Por último, disolvemos la maicena en la tacita de agua que mostré inicialmente, y la agregamos a la sopa. Al final, nos queda únicamente añadir la sal y la hierbabuena. Mezclaramos un poquito, dejamos unos dos minutos cocinando para que haga regusto. Rectificamos la sal, y apagamos. En caso de que veamos que la sopa está muy espesa, porque ella debe de quedar como una sopa, pero no muy líquida, sino más bien cremosa. Si la ven muy, pero demasiado espesa, le pueden agregar un poquito más de agua. Ya está lista la sopa, y ya la podemos servir. Si les gustó mi receta, denle like, suscríbase a mi canal, y la receta la encontrará en la descripción.